Música Si abandonaste tus estudios para incorporarte al mundo laboral y has aprendido tu profesión en tu puesto de trabajo Llevo 9 años trabajando con niños Si has adquirido competencias profesionales desempeñando tareas de voluntariado o como becario Llevo 5 años trabajando en una ambulancia Si a lo largo de tu vida has realizado actividades no remuneradas que te han permitido adquirir competencias del mundo laboral Llevo 9 años trabajando en atención a personas mayores Si eres un profesional con experiencia pero sin titulación ahora puedes acreditar tus competencias profesionales Ahora puedo acreditar mi competencia profesional Infórmate en todofp.es Música